¿Será posible? Con lo grande que es el campo se ha vuelto con la bola en el agujero. Oye, mira, la próxima vez o traemos más bolas, yo no tengo más. Yo más no puedo traer. Pues vamos a ver, la operación va a consistir... Te voy a quitar un poquito de aquí, ¿eh? Un poco de aquí. Luego, tres lonchas de aquí. Esto lo subimos un poquito para arriba, ¿eh? Esto todo va para arriba. ¿Qué te parece? Bueno, bien, ¿no? Si usted dice que con esto voy a estar mejor, pues lo que usted vea. Muy bien. ¿Y cuánto me va a costar, sabe usted? Pues te digo, vamos a ver, son 1.500 euros por 3, entonces son 3 por 5, 15, pongo el 5, me llevo... Una, ¿no? 3 por una, 3 y una, 4, 4.500 más el IVA, que no te lo meto porque no me cabe. Vale. Bueno, pues nada, yo si eso ya me lo pienso y ya con lo que sea, pues vengo... Venga, me llamas. Sí, te apunto aquí el teléfono mío, ¿eh? Sí. Te pones en contacto para lo que sea, te dejo también mi nombre, ¿eh? Paco. Vale. Venga. Muy bien. Te va a regalar más arriba, ¿eh, hombre? ¿Ah, sí? Sí, que vas cayendo bien. Ah, pues mira, qué bien. Eh, para el sol. Ah, qué bien. Mira, qué bien. Sí. ¡Hala! Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh? Encantado. ¡Hala! Ya así se volveré otro día. Chao.